Bueno, buenos días, soy Soto Juan Pablo, soy parte de lo que es la radio El Padre de Mateo Mercante y estoy acompañado por mis compañeros Tomás, Franco, Malena, Zaira, Luna, Lara, Aleli y Sofía. Bueno, este proyecto arrancó en lo que fue la década de 70 con la graduación de intercolegiales y algunos proyectos salesianos. Yo tengo un tío que estudió en el colegio que me comentaba, me dijo una vez que, bueno, hago una graduación de él hablando sobre un versículo de la Biblia y, bueno, que según su experiencia es algo muy lindo, él lo disfrutó mucho y justamente esta radio se reinauguró en lo que fue 2021. En donde estuve yo y mi compañera, que, bueno, gracias a una financiación, podemos decir, se reinauguró con equipos modernos y se dio la idea de arrancar con entrevistas. Yo era parte con otros compañeros y como está el ángel mundial decidimos tomar como pie eso y arrancamos con entrevistas de la calle o a preceptores, profesores del colegio. Que, bueno, íbamos y le preguntábamos qué opinaban sobre la Copa del Mundo, sobre jugadores, variado. Y después arrancamos con un proyecto que se llama De Todo un Poco, que es un proyecto en donde, bueno, estoy yo con mis compañeros que somos ya promo, yo estoy hace dos años y, nada, bueno, por mi parte es eso. Bueno, yo voy a hablar de qué es la radio. La radio es un espacio extracurricular en donde nos juntamos y, ay, bueno, es un espacio extracurricular donde nos juntamos y hablamos sobre nuestra perspectiva de todas las noticias del mundo, porque no solo hablamos de noticias de Argentina, sino también del mundo. Por ejemplo, yo estoy en la parte de deporte junto con Juan Pablo y hablamos de las noticias de los mundiales, de Fórmula 1 y un montón de deportes. Estas últimas semanas estuvimos cubriendo los Juegos Olímpicos, así que eso. Bueno, yo soy Lara y voy a hablar del aspecto de nuestra radio. Aprendemos sin darnos cuenta a manejar las emociones, que eso va un poco más de la mano de cuando hablamos fuerte, cuando hablamos bajito. Aprendemos lo que es el llenar las planillas, la voz alta. También aprendemos a cómo comunicarnos a través de las grabaciones. Y, bueno, es un poco más de lo emocional y nos divertimos mucho haciendo esto. Bueno, durante 2021 y 2022, con Juan Pablo y otros compañeros, fuimos a visitas guiadas, como por ejemplo, nos invitaron al proyecto de Fundación Crecer, que es una fundación que hace un streaming en vivo, como nosotros, los días viernes. Y el año pasado nosotros participamos en uno de ellos. Después, también fuimos al estudio de medios audiovisuales de la universidad, donde nos dieron una charla y también nos enseñaron cómo funcionan todos sus proyectos, los programas y demás. Y después la Feria del Libro, que también fuimos el año pasado, estuvimos trabajando con estudiantes de segundo año de la Universidad de Comunicación Social. Y, bueno, también nos enseñaron un poco cómo es la edición, cómo filman ellos y cómo es el detrás de cámara, por así decirlo, de lo que fue esa organización. Nosotros en la semana estamos en tres días, que sería el lunes, el martes y los viernes, donde los viernes hacemos el stream casi todos. Y hablamos de todo un poco, como es el programa, y comentamos lo que sería para hacer la planilla para el viernes los anteriores días. Bueno, yo soy Arely, y nosotros los martes y los viernes compartimos ideas, llenamos planilla, compartimos mates, y nada. Después los viernes, ahí es donde tenemos el stream, hay algunos que se quedan detrás de cámaras porque no les gusta mucho mostrar su cara, creo, como, vale. Y, bueno, voy a comentar también un poco de los bloques que tenemos en nuestro programa, que podría ser, yo estoy en Clima, por ejemplo, Tommy, Sofi y Felipe, que no están presentes hoy, pero hacen música. Después, Juanpi, Luna, Laureano y Giovanni, no están acá tampoco, pero hacen deportes. Después, Clara y Zaira hacen entretenimiento. Después, ¿eh? Sí, noticias actuales. Franco Llanto hace noticias actuales, que cuentan más o menos qué está pasando hoy en día en Argentina. Y me parece que nada más. Efemérides, que también son los días que los... ¿Qué sería? Sí, lo que pasó en el día, también las fechas especiales. Y también tenemos noticias de la casa, que como nuestra escuela, decimos noticias de la casa, de la mañana, qué pasó en la semana, qué está pasando y todo eso. Y bueno. Y la consigna del día, que... Que es más o menos una pregunta que le podemos hacer también a los televidentes que están viendo el programa y que nosotros también podemos responder. Bueno, si hablamos del trabajo en conjunto con otros grupos, podemos hablar de cómo, por ejemplo, los lunes y martes buscamos información de los grupos escolares. Porque, por ejemplo, en la escuela tenemos Patio Abierto, que es un grupo para chicos que van de otras escuelas para tener apoyo escolar y almuerzan. También recibimos la información de oratorio, que es un grupo que se hace los sábados. Y, como hablamos ahí también, que habla de ciclos, habla del ciclo nocturno y a la tarde, que es primaria. Por eso nos informamos sobre todos. También podemos hablar de que hemos hecho trabajos con otros chicos. Por ejemplo, hicimos un trabajo con cuarto grado en el que nos contaron sobre los que trabajaron y cómo leyeron los libros. Y la semana pasada vinieron los chicos a tocar instrumentos de cuarto grado y nos mostraron cómo tocaban. Y, bueno, eso. Bueno, yo me encargo de la parte de producción, que es el detrás de cámaras. Y, bueno, los viernes, mientras los chicos están haciendo, terminan de llenar las planillas y todo eso, yo me encargo de las cámaras, de acomodar las cámaras, hacer planos generales de los chicos individuales también. Y, aparte de yo, también está Eloy y está Nadia, que Nadia es la que dirige a los chicos mientras están en el en vivo. También se encarga de poner las cámaras que están en el stream. Eloy se encarga del sonido. Y, bueno, yo sería lo de acomodar las cámaras y eso. Bueno, y, por último, como dato curioso, tenemos en la entrada de la radio, del estudio, tenemos un mini museo del padre Mateo Mercante donde hay objetos audiovisuales que usó él para sus proyectos antiguos. Y tenemos una biblioteca también. Y, bueno, para concluir esto, yo voy a pasar el más viejo, como siempre me dicen. Bueno, yo estoy hace dos años en la radio. Es un espacio donde me ayuda a lo que es mi orientación, que es comunicación social. Y creo que me ayudó mucho en lo que fue mi vida personal académica. Me ayudó mucho en lo que es exposiciones morales. Me ayudó también a elegir que iba a estudiar. Y decir firmemente que creo que radio es un espacio donde yo disfruto, donde conozco gente, tengo amigos. Y, bueno, dejarles un legado a todos ustedes de que sigan. Porque es un espacio donde yo soy feliz. Y creo que yo los veo felices y orgullosos de ustedes mismos, donde pueden crecer de a poco. Y, nada, eso. Por mi parte, cuídela, disfrútela y sientas orgullosos. Bueno, después los mejores momentos creo que se dan durante el streaming. Hubo un programa en el cual Aleli empezó a dibujar toda la hoja y al final tenía que dar el clima y no podía leer el clima por todos los dibujos que tenían la hoja. Creo que por acá, acá, está la foto. Uy. Otro. Otro momento en los streaming es cuando se nos da hablar de comida, que creo que es algo muy cómico para nosotros. Siempre no nos falta hablar de algo que comimos, de una comida favorita. Esto también lo unimos con la consigna del día, que, nada, que está bastante bueno. Bueno, nos reímos bastante con eso. Yo creo que una de las partes más divertidas de hacer el programa es cuando tenemos fallos, porque nos pasa muy seguido que hay algunos errores, pero logramos arreglarlos y eso es lo divertido, porque es gracioso, en cierta parte, cuando tenemos que corregir algo en el momento. Bueno, yo igual estoy hace dos años como Juampi y comencé radio gracias a la profe María Inés, que fue la que me animó a participar de esto. Y, nada, mi mensaje para dejarles a ellos es que disfruten, que sigan invitando a más gente a unirse y que sigan compartiéndonos juntos. Bueno, yo soy una de las que entró hace poquito y para decirle a los que ya se están por ir, que no les gusta que le digamos eso, pero la verdad que agradecerles mucho porque nos están dejando algo re lindo, algo que nos puede enseñar mucho más adelante y, aparte de eso, es que es re lindo porque nos unimos todos, o sea, todos somos amigos, nos contamos todo, creo que la mayoría sabe un poco de la vida del otro. Así que eso está re bueno porque ayudamos a unirnos y somos un grupo re lindo y esperamos más adelante poder seguir uniendo a más gente. Y, bueno, eso es todo. ¿Alguien más quiere decir algo? No, señora. ¿Tienen alguna pregunta de algo? ¿Nada? Bueno, eso es todo. ¿Qué sé yo? Acá. Ah, las redes sociales. Las redes sociales son... Bueno, ven, siempre nos pasa algo. Las redes sociales son... Tenemos Instagram, tenemos un TikTok que es general de la escuela. Creo, no sé si aparece. Yo, en YouTube, estamos como Casa Salesiana, Santo Domingo Sabio, CRD. Ahí hacemos los streaming todos los días. En Facebook también los hacemos. Y después tenemos también la cuenta de Spotify, en donde se sube un programa que hacen los chicos que justamente no están acá, Gio y Laureano, que es sobre fútbol. Hablan sobre fútbol, ellos dando su opinión acerca de algunos futbolistas. Después tenemos la cuenta de Instagram, que es Radio Mateo Mercante y On Bajo, para que nos sigan. Y bueno, ahí el TikTok. ¿Qué? Ya lo dijeron. Ah, ya lo dijeron. ¿Y el Facebook cómo es? No, el Facebook es lo mismo que YouTube. Bueno, el Facebook es lo mismo que YouTube. Y bueno, nada, eso. No sé si algo más. Bueno, en Instagram también vamos a estar subiendo un par de entrevistas que hicimos el día de ayer. Con Sofi y Lara hicimos varias entrevistas de los distintos stands de la Educo. Así que vamos a estar subiendo también contenido ahí. Bueno, no, sígan, síganos. Y bueno, activen la campanita de YouTube para que les siga el vivo. Y bueno, nada, eso es todo. Tenían unas reganas de hablar los chicos. Gracias por venir. Y los invitamos, si quieren, se pueden sacar una foto porque nosotros somos re famosos y bueno, nada, eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!